Las habilidades artísticas y el buen desempeño en el escenario fueron los principales puntos de atención en la celebración del adulto mayor en Cuscatancingo, actividad que pretende abrirles mayores espacios de diversión. Fíjese de que toda mi vida he bailado desde pequeñita, entonces para mí participar para los adultos mayores o para todas las personas es que uno llega, digamos, al adulto mayor o al anciano, que siempre podemos hacerlo, que no hay necesidad de ser joven para poder bailar. ¿Es importante que apoyen de esta manera al adulto mayor? Claro que sí, ¿verdad? Porque de veramente ya dio toda su juventud para los hijos, para pagar impuestos, para trabajar, para todas formas. Esta actividad logró reunir a decenas de personas de distintos puntos del municipio, esto para que disfrutaran de un momento de diversión. Bueno, este día la Alcaldía Municipal de Cuscatancingo está celebrando un día dedicado al adulto y a la adulta mayor. En este mes, que es propicio para hacerlo, pues nosotros dedicamos un día para este tipo de celebraciones con personas de la tercera edad de todo el municipio. Para cada una de estas personas, este tipo de momentos son valiosos, pues afirman sentirse apoyados y sobre todo aceptados. Muy contenta, satisfecha y complacida, porque el señor alcalde de Cuscatancingo no desestima ningún sector, a la niñez, a la adolescencia, al adulto mayor, a los jóvenes, les da apoyo, nos celebra nuestros días y por eso estamos todos contentos y alegres en esta reunión. Considerando que ya vimos nuestra fuerza laboral, todos nuestros momentos son buenos para nosotros. Con imágenes de Freddy Chanta para Norte V Noticias, Araceli Quintanilla.